...de la zona norte hacia la zona céntrica también. Conecta todo a lo largo de la vera del río a la ciudad completa. Y de ahí los bocinazos. Fíjense esta imagen. Y si la podemos abrir un poquito más, porque ese es el barquito. Si vamos abriendo la imagen y lo vamos mostrando para el otro lado, el embotellamiento puede llegar hasta inclusive calle Presidente Roca, por Estanislao López y por toda la avenida. Pero vamos a decir algo. Ellos dijeron que iban a seguir cortando y el agente de tránsito le dijo que iba a generar un corte antes y que liberen, para liberar los que habían quedado atrapados. Y no generaron el corte antes, claro, se empieza a armar otra vez una cantidad de gente atrapada.